Casi... Ahora si ya... No... sigue mi inventario lleno... Vamos hacia abajo Otra vez Podemos por aquí Cúbrete Cuando regresemos Podríamos descansar un poco ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla del perfil bajo Y tú nunca me haces caso Bueno, esta vez lo haré Lo creeré cuando lo vea Por aquí Yo, por aquí Esas cosas brillan hasta en la oscuridad Quiero mejor salud máxima Uy, pero falta mucho Bueno, pero en cuanto empiece mejor Mira su manga Una luciérnaga Sí No les está yendo muy bien Ni dentro ni fuera de la ciudad Un molotov Esperemos que haya alguien vivo Que nos encuentre en el... Punto de entrega ¿La encendí? Oh, sí Aprenda o cuás Eso ¿Qué pasa? Son de las zonas de cuarentena. ¿Ves? No son de los nuestros. ¿Qué caray? Te andaban buscando. Bueno, estaban planeando encontrarse con el grupo que te iba a traer. ¿Por allí? ¿Los ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir. Bien, Joel, ve al frente. Yo cuidaré atrás. Ellie, mantente cerca de él. No importa que pase. Sí, mantente alerta. Lo tengo. No importa que pase, o sea que aquí te matan. Así que solo puedo cargar tres cuchillas. No importa que pase. No importa. ¡Vamos! ¡Aaaaaaa! ¡La regué! Si, ya entendí, es que... ¡Hey, el segilo no es lo mío! ¿Cómo que te mueves más rápido Eli? Ni siquiera te escuchan ¡Uh! ¿Qué es esa cosa que brilla? ¡Esa de ahí! ¡Esa! Otra no está ciega, así que... Está muy ocupada comiendo Si le dejo apretado el ETH Puedo usar el stick izquierdo Creo que a todo... Potencia y aún así se mueve bien lento ¿Qué son esos malditos abullidos...? Buenas cañitas y pensé que era de los chasqueadores pues eso es lo que estaba intentando hace rato y ni siquiera me de bueno tiene que ser por detrás al diablo con un sigilo ah ¡Ah, maldito ch... ¡Ah, carajo! ¿Puedo arrojar dagas? No, verdad. Un trapo y alcohol. ¡Órale, eso no es agua, es alcohol! ¡Ah, mierda! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!